Antes de debutar en la conducción de Incorrectas, América, lunes a viernes a las 17,15, durante las vacaciones de Moria Kassan, 72, en Europa, Nacha Guevara, 78, visitó el programa de la diva y sorprendió a sus colegas con una técnica introspectiva que provocó el llanto no sólo de la conductora, sino también de Nora Carpena, 73, en detalle, la cantante, actriz y directora teatral le propuso a sus colegas realizar un ejercicio de meditación que consiste en fijar la mirada sobre un espejo y hablarse a sí misma, se usa mucho para hacerse amigo de uno mismo. Hay que mirarse al espejo, pero no desde el personaje que todos tenemos que interpretar. Mirarse a los ojos, a esa personita que está desde bebé con nosotros y ha ido evolucionando, venciendo barreras, sufriendo, aprendiendo, evolucionando, explicó la también ex jurado de Show, Smash, el 13, a las 22,15, acercatelo y mira a esa criatura a los ojos, nada más. Mira qué linda persona, qué lindo será y ahí, tenemos que tomarnos ese tiempo porque de este modo uno se relaciona con uno mismo y con el mundo. No es un acto egoísta, continuó explicando Nacha. Entonces, Maurya recordó que todas sus primeras experiencias las hizo con un espejo. El primer beso se lo di a un espejo para ver cómo ponía la boca. Bailaba frente al espejo y me devolvía la imagen que yo quería ver. Nunca me acomplejé con él, dijo al respecto. No se trata de estar acomplejado, sino de hacer foco en esa mirada. Nos miramos veinte veces por día al espejo pero pocas veces nos miramos a los ojos. Ahí descubrimos siempre, inevitablemente, que hay un ser hermoso que todavía quiere hacer muchas cosas, precisó la ahora conductora reemplazante de incorrectas. Moria Kazan, Nacha Guevara y Nora Carpena con el panel completo de incorrectas. Instagram, cuando logras meterte en tu interior, no te vas a enojar con vos. Es una manera de sacarte la ira, comentó por su parte la diva, quien por estas horas se encuentra de viaje en el viejo continente. Todos somos el espejo de todos, yo quiero mirarte a los ojos y lo que voy a descubrir es que todos somos muy parecidos en el fondo. Estos son los trajes que usamos, los personajes que nos toca interpretar, pero cuando vas ahí, a ese lugar, te das cuenta de que hay algo que nos une a todos, algo más profundo que las diferencias que podamos tener, profundizó Nacha. En ese momento, Moria invitó su panelista a acompañarlas en el ejercicio. Me voy a enganchar con la interpretación y voy a mentir enseguida, se adelantó Nora. Si te miras a los ojos no, es imposible, le aconsejó Guevara. Entonces, la también actriz se miró al espejo y, rápidamente, logró captar el objetivo de esa técnica introspectiva. ¿A quién ves ahí? le preguntó la cantante. Y entre lágrimas, Carpena susurró, me veo a mí, ¿y qué le querrías decir? le consultó la exitosa artista. Lo hiciste bien, la vida valió la pena. Gracias y seguí adelante. Gracias por haber estado siempre ahí adentro, haciendo fuerza y tratando de salir y de ser mejor persona. A lo mejor algún día lo conseguís, completó la columnista de Moria. En tanto, la diva expresó con los ojos llorosos, no lo puedo creer. Eso es lo que sucede cuando hacemos contacto con quienes somos en realidad. Inmediatamente surgen emociones del corazón que están ahí desde siempre, resumió Guevara. Es cierto, confirmó Carpena aún visiblemente conmocionada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!